El cáncer de recto es una enfermedad que se origina en las células del recto, la parte final del intestino grueso que conecta con el ano. Este tipo de cáncer es parte de un grupo más amplio conocido como cáncer colorectal, que también incluye el cáncer de colon. En este video, te hablaremos sobre las causas, síntomas, diagnóstico y tratamientos del cáncer de recto, así como la importancia de la prevención. El cáncer de recto, al igual que otros tipos de cáncer, surge cuando las células del recto comienzan a crecer de manera descontrolada. Aunque la causa exacta no siempre se conoce, existen varios factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entre ellos se encuentran la edad, dado que es más común en personas mayores de 50 años. También se ha identificado que tener antecedentes familiares de cáncer colorectal, enfermedades inflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, y hábitos de vida poco saludables como una dieta baja en fibra y alta en grasas, el consumo de tabaco y el alcohol, son factores que pueden contribuir al desarrollo del cáncer de recto. Los síntomas del cáncer de recto pueden variar según la etapa de la enfermedad. Algunos de los síntomas más comunes incluyen cambios en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento, sangrado rectal, dolor abdominal, una sensación de que el intestino no se vacía por completo y pérdida de peso inexplicada. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a un médico para realizar las pruebas necesarias. El diagnóstico del cáncer de recto generalmente comienza con una evaluación médica completa, que puede incluir un examen físico y la revisión de la historia clínica. Se pueden realizar pruebas adicionales, como una sigmoidoscopia o una colonoscopia, que permiten al médico examinar el interior del recto y el colon. Durante estos procedimientos, se pueden tomar biopsias de los tejidos sospechosos para analizarlos en laboratorio y confirmar la presencia de células cancerosas. También se pueden utilizar estudios por imágenes, como tomografías computarizadas o resonancias magnéticas, para determinar la extensión de la enfermedad. Una vez que se confirma el diagnóstico de cáncer de recto, se determinan las opciones de tratamiento, que varían según la etapa de la enfermedad y la salud general del paciente. Las opciones de tratamiento pueden incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia. La cirugía es uno de los métodos más comunes y puede implicar la eliminación del tumor, así como una parte del tejido sano circundante. En algunos casos, puede ser necesario crear una ostomía, que es una apertura artificial en el abdomen para permitir la eliminación de desperdicios corporales. La quimioterapia utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas y a menudo se utiliza después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa remanente. La radioterapia, por otro lado, utiliza rayos de alta energía para matar las células cancerosas y puede ser utilizada antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor o después para prevenir la recurrencia. La prevención del cáncer de recto también juega un papel crucial en la salud pública. Se recomienda a las personas mayores de 45 años realizarse pruebas de detección regularmente, como colonoscopias, para detectar cualquier cambio temprano en el intestino. Mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos enteros, hacer ejercicio regularmente y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. En resumen, el cáncer de recto es una enfermedad seria, pero hay muchas opciones de tratamiento disponibles y, con una detección temprana, las probabilidades de un resultado positivo son mucho mayores. La concienciación sobre los factores de riesgo, los síntomas y la importancia de las pruebas de detección puede marcar una gran diferencia en la lucha contra esta enfermedad. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el cáncer de recto, no dudes en consultar a un profesional de la salud. Recuerda que tu salud es lo más importante. Gracias por ver este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar.